Será que te llevaste algo De mí, el día en que te fuiste Será que estaba acostumbrado A ti, por lo que estoy yo y triste Será porque la noche es larga Será porque la noche es fría Por lo que estoy desvelado Por lo que estoy desvelado Música Será porque te he dado todo Y yo no me quedé con nada Será porque yo puse el alma en ti Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Será seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste 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 Música Por lo que ahora estoy triste Las noches yo me las paso Solo pensando en ti Quisiera yo tenerte entre mis brazos noche y día Que loco me encuentro sincera Será seguramente por eso Será por lo que ahora estoy triste Será seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste Estoy tan acostumbrado a ti Que ahora vivo solo y triste Será seguramente por eso Será por lo que ahora estoy triste Música 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 Será, seguramente por eso, será, por lo que ahora estoy triste Las noches que tú te fuiste, te llevaste todo de mí Te llevaste salvo a corazón mi vida, que solo me encuentro sin ti Será, seguramente por eso, será, por lo que ahora estoy triste Me engañaste como un niño, no tienes perdón de Dios Cuando vuelvas a mi lado, mamita linda, que no te quiero, que no te quiero Será, seguramente por eso, será, por lo que ahora estoy triste Música Música Música